Y ahora vamos a ampliar una información que la veíamos reflejada en la etapa de los diarios nacionales y tiene que ver con las ventas minoristas que bajaron en un 0,3% en agosto de este año, comparándolo por supuesto con agosto del año pasado, según un relevamiento que estuvo realizando CAME, la Confederación de la Mediana Empresa. Y en este sentido hay que decir que las ventas ya acumulan una baja del 2,6% para los primeros 8 meses del 2017, de acuerdo a este relevamiento de CAME. ¿Qué dijo Fabián Tarrio, presidente de la entidad? Lentamente y con comportamiento disparo, el comercio comienza a moverse con más entusiasmo. Los empresarios esperamos que en el 2017 pueda finalizar con la actividad comercial en alza. Y en la comparación con julio, el declive fue del 8,7%, aunque se debe básicamente a factores estacionales, ya que se compara contra un mes donde el consumo habitualmente salta, esto de la mano del aguinaldo y también de las vacaciones de invierno. Los sectores que mejor se movieron fueron jugueterías y materiales para la construcción, ambos con un crecimiento anual del 2,5%, perfumería y cosmética con una mejora del 2,9%, impulsada por la postergación que venían registrando los artículos de ese rubro. Y las mayores bajas en la comparación agosto 2017 con agosto del año pasado, se registraron en calzados, la baja fue del 2,8%, marroquinería del 2,9% y textil e indumentaria, una baja del 2,2%. Música Música